El doctor Salvador Tamayo Muñiz, máxima autoridad del sistema de salud en Cienfuegos, fue claro en su declaración a periodistas de diferentes medios de prensa en el territorio que dan seguimiento al COVID-19. Puedo asegurar que no tenemos en este minuto casos confirmados relacionados con la provincia de Cienfuegos, porque como tú sabes, pueden ser viajeros de la provincia de Cienfuegos que se detecten en otro lugar. Eso no es todavía ningún mérito, porque hay un dispositivo muy válido en todo el país. Yo creo que tiene un componente también de trabajo y un componente de casualidad, es decir, porque puede haber algún Cienfueguero que se detente en otro lugar. En el intercambio se conoció que hasta la mañana de hoy existen 85 Cienfuegueros ingresados en la Villa Perlazúcar, de ellos 24 sospechosos, con historias de viajes y síntomas respiratorios. Las muestras de estos pacientes son enviadas y analizadas en una institución médica de Villa Clara. Tenemos todavía muestras pendientes. De las muestras pendientes, ahí estamos incorporando 16 muestras que tenemos pendientes, y tenemos 4 que vamos a ser enviadas hoy, en horario de la mañana, y son las 20 muestras que tenemos entonces de casos de pacientes que son sospechosos, que están pendientes de resultados. Se supo además que en el Hotel Punta la Cueva se encuentran en vigilancia clínica y epidemiológica 13 extranjeros. De Alemania tenemos 11, de España hay uno, y tenemos un paciente que es de Estados Unidos. Dentro de estos pacientes, bueno, ayer tuvimos ingresado, se remitió para Matanza, tuvimos dos ingresos de pacientes procedentes de Alemania. La provincia, al igual que el país, se encuentra en la etapa pre-epidémica. En esta primera fase, la pesquisa activa juega un papel primordial. Esta pesquisa activa, independientemente de que la están haciendo hoy los estudiantes, lleva acompañamiento tanto de nuestros profesores, de nuestras universidades, téngase en cuenta que cada policlínico es una universidad en estos momentos, por lo tanto van a estar acompañados por el equipo básico de salud, la enfermera, el médico de cada una de estas comunidades, y de los profesores de la Universidad de Ciencias Médicas. Hasta este momento, bueno, nuestra población se ha ido pesquisando así todos los días, estamos recibiendo cuánto se pesquisa, no solo a la población, estamos manteniendo una vigilancia muy activa sobre todas nuestras instituciones sociales. El territorio acondiciona otros centros de aislamiento para, en caso de contingencia, estar preparados. El CEA tenemos que dejarlo previsto hoy, va a tener un primer momento, que lo vamos a dejar listo hoy con una capacidad de 130 camas, pero vamos a dejarlo hasta 200, un segundo momento en 200, y un tercer momento que podamos tener hasta 500 camas. Estamos previendo también nuestra universidad, de elevar nuestra universidad hasta una capacidad de mil camas. Se evalúa trasladar las consultas externas del Hospital Provincial y el pediátrico hacia las áreas de salud de los municipios. La decisión se informará oportunamente por los diferentes medios de prensa. En el Departamento de Vigilancia en Salud, trabajan experimentados profesionales de diversas especialidades médicas. Aquí se activó las 24 horas del día el teléfono 4351-5873, una línea directa contra la COVID-19, donde los cienfegueros pueden llamar para informarse o transmitir preocupaciones sobre el nuevo coronavirus. Damaris Leiva Feijó, Notisur.